En el CETEMA estamos siempre trabajando con adolescentes, con personitas en formación, con lo cual hay una parte importante que es el rendimiento, lo que es la competición, el conseguir buenos resultados, el ser cada vez mejor jugadores y jugadoras de golf, pero hay una parte que es igual de importante que es el desarrollo personal, el aprender a través del golf, a través de todas las situaciones que se generan en la competición, en el entrenamiento, desarrollarse como persona que además esos valores van a ser útiles para la vida, que al final es lo que intentamos formar, personas para que tengan éxito, algunos lo tendrán en el golf, pero otros los tendrán en otras facetas profesionales, entonces la disciplina, el orden, el saber afrontar las situaciones adversas, los errores, los aciertos, la gestión del éxito, del fracaso, el control emocional, pues todo eso es lo que intentamos y tenemos, como repito, estas dos vertientes, la personal, en el cual también ahí metemos el desarrollo académico, que también es importantísimo, y luego la deportiva, está todo ahí unido. Yo vengo una vez a la semana y trabajamos, algunas partes trabajamos en grupo, porque son comunes a todos, pero luego intentamos individualizar al máximo el entrenamiento, y entonces a lo largo de esas sesiones, pues lo que sucede es que trabajamos la concentración, la rutina pregolpe, bueno, pues todo lo que se necesita para luego la competición. Hacemos mucho hincapié en que los jugadores se conozcan, conocerse, saber, bueno, pues como pienso, las emociones que se van teniendo a lo largo de las competiciones, con lo cual una parte importante del trabajo consiste en evaluar lo que ha sucedido en las competiciones y si el jugador va aplicando lo que vamos trabajando en los entrenamientos, va aplicándolo a la competición y va afrontando mejor aquellas situaciones que más le pueden costar o cada vez, vamos a decir, va subiendo su nivel en concentración, en confianza, en el control de los nervios y básicamente es eso la dinámica de trabajo. Hacemos también muchos ejercicios de concentración, de respiración, de relajación. A mí también me gusta particularmente utilizar muchos vídeos de jugadores, vamos a decir, que ya han logrado lo que ellos quieren lograr, estar ahí arriba, figuras mundiales, que cuentan, pues bueno, su entrenamiento y sus experiencias en la parte mental en la competición para que les sirvan de ejemplo, porque, hombre, está bien que yo se lo cuente, pero es muchísimo mejor cuando un jugador de reconocido prestigio, pues habla de la importancia de la concentración, cómo lo trabaja o situaciones propias que les han pasado en la competición y cómo lo gestionan. Esto es algo importante porque para realmente desarrollarnos tanto deportivamente como personalmente, los chavales tienen que estar a gusto, estar contentos, estar felices, entonces es verdad, este tema no es un equipo porque luego van a jugar, vamos a decir, contra los que están entrenando en el día a día, en las competiciones, pero sí que se genera entre todos un ambiente, pues eso, de familia, de compañerismo, por supuesto de respeto y ese ambiente también facilita ese desarrollo personal y deportivo y eso la verdad es que hay un muy buen ambiente, el hecho de que vengan a entrenar a gustos, contentos, felices, que se lleven bien entre ellos, todos los técnicos y todos los integrantes del programa, intentamos fomentar evidentemente esos valores y eso es una pieza clave, es el caldo de cultivo sobre el cual luego todos los aprendizajes se desarrollan mucho mejor.